Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a explorar el lugar más espléndido e intacto al que jamás me haya aventurado. Se trata de un colosal y lujoso palacio abandonado de estilo francés, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. En su interior encontraremos auténticas reliquias y objetos antiguos de valor incalculable que quedaron en el olvido. Muy buenas, bueno, pues nos dirigimos a un pedazo de palacio abandonado que vais a alucinar. Aquí me acompaña David Pepín de su canal En Territorio Abandonado, vedlo porque tiene un contenido guapísimo. Y vamos a ver qué nos encontramos aquí. Ya lo hemos visto un poquito por fuera, más o menos observándolo. Y os podemos decir que es de las cosas más increíbles, si no la más increíble, que hemos visto en cuanto a abandonos. Vamos allá. Observad lo que es el exterior. Fijaros que esto es de una categoría... Esto ya son palabras mayores. Observad qué espléndido, qué majestuosidad, ¿eh? Arquitectónicamente es increíble. Ya veréis que por dentro es... Es bueno, bueno, sin palabras. Bueno, ya va siendo hora de acceder por dentro de esta maravilla. Fijaros qué maravilla de portones. Ya los propios tiradores son como de árgolas, vuelvo así. Y con florituras y todo. Mirad. Esto es como una especie de dragón, de pomo. Bueno, bueno, bueno. Fijaros la de detalles que hay aquí. Mirad, ¿eh? Menudo macetero tan guapo han aprovechado aquí. Con estas piedras. Guau, ¿y esto? ¿Esto qué es? No tengo ni la más remota idea de lo que puede ser. Antiguo lo es. Un buen rato, pero no entiendo qué es. Qué maravilla. Guau. Y mirad, esta silla de montar. De puro cuero. Antiguísima. Candados también antiguísimos. Qué guapada, ¿eh? Y mirad. Hola, ¿y esto? Esto es, me imagino, que la cruz de un cementerio, de algún difunto. La cruz de hierro que se pone en los cementerios. ¡Uh! Guau. Y mirad el trono este. Hostia, qué guapo, ¿eh? Guau, mirad los remaches que tienen forma de concha. Están bellísimos, ¿eh? Para sentirnos los reyes absolutos. Y encima es cómodo, ¿eh? Es muy cómodo. Continuamos. Y observad esto. Guau. Esto es un candado. Esto es un candado. Por favor. Mirad qué maravilla. Esto tiene que tener más de 100 años, ¿eh? Mucho más que 100 años. Guau. Hierro puro, ¿eh? Que esto es como una bodeguita. Mirad qué detalles tan guapos, ¿eh? Y sí, sí, sí. Esto es... La bodega. Guau, mirad qué guapo es esto. Es como una cantimplora gigante. O a lo mejor es un alambique de estos para hacer alquimia o antiguo. Lo mismo aquí destilaban perfume o alguna historia. Qué bonito. Y sí, sí. Tenían su propia bodega. Cómo no. Cómo no iban a tenerla. Con su propia degustación aquí de... De vinos, de cabas. Mirad. Esta botella... Solera... Olorosa. Hasta tiene el mismo escudo y todo. A lo mejor es el vino que ellos hacían. Que tenían su propio... De esto para hacer vinos. Puede ser. Esto de los vinos... Viene con su espita y todo. Qué bonito. Mirad qué preciosidad. Guay, mirad. Estos toneles. Por favor. Por favor, qué guapa. La puerta. Qué guapa. Con el pomo... La forma de concha. Y esto... Una cocinita. Mirad qué preciosa, eh. Con un montón de ollas antiguas, sartenes... Una belleza, sartenes... Una belleza, sartenes... Guay, mirad. Este es el escudo eráltico de la casa. Mirad qué increíble. Ola, qué antiguo, olo, olo. Mirad esto. Esto es un molinillo de café. La mar dios de antiguo. Elma. Esto se giraba. Y... Pum, 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 pum. Iba moliendo el grano de café. Al método tradicional. Esto es una reliquiaza, eh. Guay, mirad esta tetera. Que parece medieval y todo. Uh, qué preciosidad. Qué preciosidad. Y va... Ola, son como de cobre esto. O de bronce, no lo sé. No distingo bien el metal. Y esto creo que es una lechera. Para hacer leche o para hervir leche o algo así. Uff. Y mirad esto. Esto sí que era para el café, creo. Se ponía aquí, abajo. Y se vertía. Y mirad esto, eh. Uh. Mirad qué botella tan guapa también. Y aquí, pues bueno, la cocina. De cocinar. La carbonera. Y la tacita, ahí. Y mirad, eh. La silla esta de cuero remachada. Y esto por la otra parte. Mirad. Mirad qué guapo. Uh, mirad esto. Esto es en castellano antiguo. Uh, está un poco difusa la letra. Está medio borrada de la humedad. Pero es castellano antiguo. La verdad que de castellano antiguo, poca idea. Parece más latín que castellano. Esto lo han empleado para dar cabida al calentador de la casa y todo. Y mirad, eh. Aquí me imagino que habría algún arma. Y observad, hola, fijaros qué pedazo de baúl, eh. Uh, qué guapo. Está medio desmontado. Pero esto vale un señor dineral, eh. Mirad la cerradura de las antiguas estas. De forja y todo. Voila. Qué absolutamente increíble. Y mirad, y además las paredes gruesas. Y mirad el grosor que tienen las paredes. Tienen como un metro de grosor o algo. Menudo muros tan inexpugnables. Fíjaros, este es otro baúl. Muy guapísimo. Y esto es una caja, no sé para qué. ¿Para qué puede ser esto? Es para guardar algo, pero no lo sé la verdad. Y observad esto, es que no paran de salir estancias aquí por todas partes. Madre de Dios, fijaros en el baúl este. ¡Por Dios! Con sus correas y todo. ¡Por Dios! ¡Hola! Este baúl tiene que costar un pastón, pero considerable. Mirad los tapetes estos. Guay, menudo baño. ¡Uuuh, una letrina! Un baño con letrina. O sea, es una idea de lo antiguo que es esto. ¡Hostia, tú! Menuda araña ya hay. A ver si se puede ver. Estas son de estas finas, no hacen nada. Menuda letrínica. Encima la tapa pesa. Lo cual denota que es de buena calidad. Mirad esto de aquí. Esto creo que es para... A ver. Es un cuenquito. Para echar agua o algo así. Para limpiar esto. Fijaros, todo con el águila imperial por aquí. Y esto era una duchita, ¿eh? Esta sí que es un poco más moderna. Pero... Espléndida, ¿eh? Mirad el candelabro este. ¡Qué absoluta maravilla! Las columnas, es que todo, todo. Todos sus detalles son magníficos. ¡Guay! Mirad esto. Con forma de dragón. La lámpara de forjado. ¡Ole, mirad qué entrada! Pero esta entrada, ¿qué es? Ah, vale, vale. Esta es la que nos conduce al salón principal por la que hemos entrado, vaya. Antes. Mirad aquí otro dragón de estos. Y aquí, ahí, otro cofre. ¡Uh! Menuda esa araña casa de ahí. ¡Madre de Dios! ¡Qué araña, tío! A ver si se puede ver. Pedazo de araña, tío. ¡Uah! Mirad, mirad. ¡Bua, qué asco, tío! Tenía huevos ahí, de todo. Lo seguimos. ¡Guay! ¡Mirad el blason este que hay aquí! Esto ya se puede ver con la gente sumamente rica. Si tenían su propio escudo herálgico y todo, eso es que eran de un linaje importante. Dios, mirad esto. ¡Qué absoluta maravilla! Mirad los techos también. ¡Qué señorío hay por aquí! Es súper alucinante todo. Los detalles de las escaleras, las barandillas. Esto era... Esto es la... Vamos. El palacio que... Más impresionante que he visto. No es que haya visto mucho, pero fijaros. ¿Eras para arriba? ¡Dios! Pero qué preciosidad. Mirad los techos tan impolutos. Juzgar vosotros mismos porque esto es increíble. Mirad, esto representa, creo que al pelegrino o algo así. ¡Uh! ¡Qué chulo esto! Mirad qué cuadro tan... ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Es que es espléndido! ¡Madre de Dios! Esto era una especie de vitrina para poner objetos y demás. Es alucinante. Cada uno de los detalles. Mirad el pedazo de arco este tan tan bien elaborado, ¿eh? ¡Qué absoluta maravilla! ¿Y esta columna? Más maciza que todo. Mirad la alfombra, antiguas que todo, todo, todo. Es majestuoso, es espléndido. ¡Dios! ¿Y esto? Mirad. Este pasa a manos este. ¡Dios santo! ¡Qué impresionante! Mirad el pavo real este. Así hecho de... De chapa. Esto es como una especie de... De persa antiguo. Ahora iremos aquí que esto... Bueno, vamos a ir ahora a ver. ¡Buah! ¡Buah! ¡Dios! ¡Mirad esto! Pero esto es increíble. ¡Qué pasada! Mirad. Ahí pone Benet, que significa Benedicto en catalán. Y fijaros los techos. ¡Mirad qué bonito esto! ¡Mirad qué precioso irá todo! ¡Mirad qué precioso irá todo! ¡Mirad! ¡Mirad! Las cortinas. Mirad. ¡Mirad qué cortinas! Esto... Incluso solo las cortinas ya tienen que constar un bastón. Pero guapo, guapo, ¿eh? Y mirad el armario. es bien macizo es bien, bien macizo a ver el cojín guapo hasta la puerta pesa un montón esto es bueno, bueno, bueno pues esto es un peligro porque este armario se te viene encima y estás fastidiado aquí no hay nada esto que decir que es madera de la más primera calidad que hay y mirad, es que incluso en la puerta ya se puede percibir el lujazo mirad, estos son los pomos los tiradores de porcelana incluso aquí con un blasón y todo y bueno, ¿qué os parece? si pegamos la camita, señoría de esta, ¿no? aquí se descansa como un rey seguimos bueno, bueno, bueno es maravilloso mirad, qué bonito cómo se vestía antes la gente de la época cuánto lujo mirad también el suelo cómo no con detalles aquí como de ajedrez todo ajedrezado se dice, creo y mirad las sillas tienen un detallado impresionante es impresionante mirad, mirad, mirad es que sé que me pongo muy pesado utilizando los mismos términos como siempre pero es que es alucinante fijaros, todo de cuero aquí remachado esto parece es que sin palabras sin palabras sé que siempre tengo palabras para todo y eso pero es que aquí es simplemente increíble mirad 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 qué lavabo con un arco aquí a ver quién tiene en su propio su propio cuarto de baño un pedazo de arco así con un dormitorio madre de Dios mira cuarto de baño tan bajo uuuh dios buah qué espléndido qué pasada mirad el candelabro este mirad qué pedazo de candelabro y esto y mirad la mesita de mármol de mármol y de madera aquí maciza estoy súper emocionado con esto la verdad y mirad mirad el pedazo de cama buah qué pedazo de cama qué pedazo de habitación qué pedazo de cortina qué pedazo de todo incluso el forrado este de de las paredes que es de terciopelo y además de calidad es bueno uuuh por favor las cortinas es es algo de de otro mundo mirad esto qué alucinante ahí hay una antorcha de las antiguas para alumbrar todo el patio y qué decir de los detalles tan bonitos que hay bordados en los cojines mirad 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 es que es yo la verdad es que estoy alucinando las puertas también mirad qué bonitas puro lujo por no hablar de esto que después subiremos también esta canita bien cómoda y muy buena y vamos ahora para el comedor que con esto vais a alucinar vais a alucinar del todo tachán por favor esto qué es mirad esto 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 es lo más impresionante que he visto desde siempre o sea en cuanto a abandono se refiere mirad qué espléndido qué pasada tú es que estoy alucinando mirad del pianaco ese dios con teclas que creo que son de marfil por favor esto qué es mirad hecho en París Ruch aquí estaban practicando que lo he visto madre de dios mirad el calibre de todo esto es que estoy impresionado observad esto que es como una especie de mural de cristalera fijaros qué pedazo de cristalera con este blason herálgico increíble esto es para poner alguna estatua de alguna virgen o algo así mirad mirad es que es es impresionante mirad qué pedazo de lámparas también es que tiene una de detalles increíbles guau guau mirad esto hay un hay un yelmo antiguo hay un yelmo antiguo aquí joder guapo el yelmaco este guau pues no sé si el resto de armadura estará estará por aquí pero probablemente vamos a ir a ir buscando de esta impresionante chimenea también mirad todo de madera de primerísima calidad absolutamente increíble ahora sí que sí ahora sí que estamos aquí para la batalla de rival jajaja guau qué pasada qué pasada tú lo que pasa es que no se ve una leche aquí pero con los caballeros antiguos maravilloso maravilloso aquí porque no veo mucho con él refiero la gorra más versátil vamos para allá mirad este pedazo de esto es una salida sí sí es una salida mirad qué increíble tú guau fijaros el pedazo no sé si denominarlo armario es un armario es un armario y además está súper limpio claro como aquí no pasa el polvo prácticamente qué palacio qué palaciaco tan guapo es que las puertas pesan un montón mirad aquí las cortinas y si pesan tanto es que es que es macizo es madera maciza maciza por favor mirad aquí la verdad es que estoy repitiendo mucho pero es esto no sé es una muñeca de trapo mirad hasta el grifo es bonito y todo y aquí unos típicos zapatitos sin palabras sin palabras estoy que no sé ni por dónde mirad es que es que mirad es que esto es derroche puro de tener aquí una pica y tener aquí otra es que les sobraba el dinero y venga va para todas partes ahí guay mirad esto mirad esto mirad este lavabito tan guapedón con su toalla aquí impresionante y mirad las sillas también y aquí había una cama que por lo visto la desmontaron hace años y mirad mirad el detallado que tiene esto impresionante y además tiene un interruptor de los antiguos antiguo antiguo de estos de pera aquí con una casita de porcelana y unos polvos mirad que que polvo de talco tan tan vintage esto tiene que ser bueno un montón de años no pone fecha de caducidad pero están hasta petrificados ya y todo de tantos años bueno volvemos al salón mirad es que cada uno de los detalles que lo componen son hermosos mirad la casa está llena de escudos herálticos de blasones de blasones familiares wow mirad que interruptor tan bonito antigüísimo y hola 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 vaya habitación vaya habitación dios mira mira que pedazo de cama que pedazo de que pedazo de cama que tiene hasta un pedestal y todo que pasa es que es increíble esto sin palabras por favor dios menuda cama menuda cama preciosidad de verdad es que mirad los detalles de la cama aquí además es súper cómoda no las típicas que son de muelle de este viejo que no no es cómoda es bien es bien apacible bueno observad el tomo este que hay aquí guayla administración española guay mirad el año mil ochocientos noventa y cuatro la virgen dios esto es no tengo palabras aquí sencillamente es que no no tengo palabras fijaros que pedazo de tomo buena antigua y además huele antiguo que era la habitación matrimonial por excelencia fijaros en el cuadro este y observad esto es algún noble de Argentina esto me imagino que es cuando Argentina se estaba medio independizando de España o sea que estaba ahí en el proceso ese me imagino no lo sé yo diría que sí y observad esto las cortinas preciosas por supuesto mirad otro libro aquí super antiguo moralis universal moral universal a ver mirad el año mil bueno no sé de qué año es así agote pronto pero esto sí que es antiguo mirad creo que pone aquí hay un año mirad mil ochocientos cincuenta y nueve mirad qué tipo de caligrafía el pius este es un papa creo bueno era un papa sí sí pontificio máximo no sé qué esto es historísima pura por fin qué pedazo si esto parece a ver un momento esto esto es una anticlopedia esto es una anticlopedia Dios y esto imagino que era la mujer del hombre aquel vaya uy mirad esto esto es como una pequeña librería que tenían mirad aquí en este lado y en este otro también era gente muy culta era gente hola pero si es que esto está lleno de esto está lleno de estancias y de cámaras por doquier fijaros todos los tomos y los libros que hay son novelas de estas de los años 60 y 50 absolutamente impresionante y mirad esto que esto también tiene pinta de ser oh Dios uy 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 es que mirad es que está muy seco todo es que está muy hay que tratarlo con ojo porque además se lo han comido los bichos todo esto de que años tiene que ser Dios de que año tiene que ser esto observar observar todo es que esto aquí es para pasarse vamos vivir y ver cada uno de los libros y empaparse con todo lo que hay aquí mirad que ciclopedias que antes esto solo se lo podía permitir la gente más rica que había mirad este este tomo por ejemplo que hay aquí leyes civiles de España vamos a ver por lo menos el año uy ya se ve que es una barbaridad 1911 ni más ni menos locura locura mirad el año de los libros del 1912 este anuario de 1930 1936 1935 diversidad aquí de épocas a ver este mirad el año de esto 1890 código civil español Cataluña Aragón y Navarra wow ahora dejamos todo en su sitio pero mirad que pedazo de biblioteca tan hermosa los mueblecitos todo por favor observad observad esto creo que esto era la sala de la biblioteca comúnmente sala wow mirad este esto creo que es un conquistador español aquí con el morrío un puesto y es que sigue para arriba no penséis que es poca cosa como esto mirad mirad guay esta pedazo de antorcha tan guapa ah no es un soporte mirad aquí con el fuego en plan medieval y esto es una hola esto es una nevera antigüísima también hilo wow cuánto wow esto sí que es madera distinta esta es súper maciza mirad qué cuadros que todo qué espléndido qué espléndido todo los arcos de aquí también la parte de estar aquí que es como una especie de antesala no sé qué propósito tendría me imagino que para calentarse o para bueno para pasar aquí el rato observar aquí el mural de caza este porque aquí me imagino que esta gente serían muy dados a la caza y mirad los blasones herálquicos estos pues esto es el casco este que me he puesto que estaba allí creo que es no me equivoco estilo alemán observar aquí el águila bueno el halcón qué precios irá de azulejos por no hablar de las cortinas guay mirad la puerta mirad qué puerta con vidrio de este en forma de 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 flor así y esta puerta que mirad yo estoy así con el pomo este absolutamente increíble mirad los pomos dios santo por favor continuamos con el resto de estancias vamos seguimos observar qué puertas por favor bien macizas o sea que esto era totalmente inexpugnable aquí está el resto de la armadura el resto de la armadura ahora sí que sí ahora sí que estamos preparados para todo observar esto es como una especie de de cocina bueno efectivamente mirad qué techos tan altos esto así a ojo tiene que medir unos cuatro unos cuatro metros más o menos o incluso puede que cinco mirad esta lámpara qué increíble menudo candelabro de lámpara tan hermoso esto parece de jave esto es cristal pero parece jave absolutamente brillante todo os iba diciendo esto era una cocina del servicio mirad aquí con sus buenos bocabantes esto era una cocina del servicio porque obviamente ellos no penséis que cocinaban nada esta casa estaba llena pero llena de servidumbre igual mirad la la cenita tan maja que tienen bien bien surtida onda mirad qué chulada qué guapada de cristalera rojo y azul y por no hablar de la vitrina esta el mueble este la especie de pica esta aquí como de mármol todo y veis la corona aquí de que estaban vinculados con la nobleza increíble aquí tenían el interfono vamos para la joya de la corona por dios sin sin palabras sin palabras juzgar y ver por vosotros mismos chau 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 Yo me quito el sombrero como quien dice, ante este lugar. Esto, la verdad, que es increíble, increíble encontrar algo así. Fijaros, esta es la chimenea más impresionante que he visto en toda mi vida. Mirad qué magnitud tiene todo esto. No me lo puedo estar creyendo que esté presenciando esto. Mirad qué calidad. Mirad esto, que es el águila imperial, me imagino que la de España antiguamente. Y fijaros el casco este, tremendo. Y mirad aquí las caras que hay, me imagino que serían los componentes de la familia. Sí, sí, serían los componentes de la familia. Una familia poderosa, ¿eh? Que se remonta a, pues fijaros, fijaros la época de los, de los condes y todo. Pues ya sabéis, mirad. Esto creo que es todo el árbol genealógico que tenían. Y mirad. Vamos a paredar un poquito lo que hay aquí en los cajones. Observa. Uh, estas son fotos antiguas. Estampitas religiosas. Pequeños versos. Guau, fijaros el año, ¿eh? Del 51. Todo en la vida. Mirad, el de 54. Qué bonito. Este tiene el 97. Qué bonito, en verdad, que la gente tenga fe. Mirad, en 1960. Santísimo Cristo del amor. Yo la verdad... Ah, mirad. Montserrat. No sé si es la patrona de Cataluña o algo. Aquí la gente que va. Bueno, yo he ido bastantes veces. Y aquí la gente que viene a Montserrat se postra ante ella. Y le da un beso en la bola esta. Y bueno, aquí, pues en teoría, es para una manera de hacer cumplir tu deseo, tus plegarias. Es muy famosa aquí. Y bueno, esto básicamente son más recortes. Así de... De corte religioso y todo. ¿Veis? Uy, estas tampitas antiguas, eh. Uf, y tanto. 1944. Y vamos a ver qué más. Bueno, aquí más tampitas de estas. Esta es del año... 51. Aquí con la hostia sagrada esa. Bueno... Van saliendo cosillas, eh. Y a ver... Y el resto es para trabajar la madera, como una especie de cincel. Una velita. Una velita. Comité de nietos agradecidos. Abuela ideal. Ah, mira tú. Un diploma. Opa. Ula. Mirad qué cantimplora tan baja. Como de terciopelo. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Bueno. Y esto es la antesala de la cocina, que ahora iremos por la parte de arriba. Mirad. Este es Poseidón o Neptuno, según si es vitología griega o romana. Uf, qué bonito todo. Las cortinas tampoco, a ver... O a mirar, eh. Son de... Son súper gruesas. Y mira la virgen esta. La estatuilla. De madera. Una pieza de ajedrez aquí. Claro, es en el suelo también, eh. Y además está como... Está como pulido. Está bien trabajado, sí. Mirad que hay pedazo de moqueta. Pero este, lo más impresionante es el... El pedazo de lámpara de candelabro esta, eh. Esto tiene que valer una fortuna. El descansillo este, que es como una especie de lavavito. Es un lavavito de la biblioteca. Mirad qué cuco. Y qué bonito, eh. Guau. Fijaos que los azulejos son increíbles. Son impresionantes. Mirad qué estilo tienen los... Los batter, eh. El batter y el bidet. Están muy guapos. La lámpara esta. Guau, ahí fijaros los grifos de la ducha, eh. Para... Caliente. Y fría. Esto vale un buen dinero, eh. No sé si es de plomo, porque tienen el aspecto. Pero bueno, mirad, eh. La recachofa. Y este tipo de cocina sí que es como... Que es como cerrada. Qué barbaridad. Parece que sí, vamos a subir... A las plantas superiores. Qué maravilla de cristalera. Qué espléndido. Buah. Lo que os he dicho. Fijaros los interruptores estos. Qué bonitos. Esto era una habitación. Vacía. No sé para qué propósito lo tendrían. A lo mejor de invitado o algo. Y además incorporaba... Su propio baño... Con bañera incluida, eh. Ojo. Guay. Mirad la cadena de este váter. Qué chulo, eh. Uy. Tenía un poquito de agüita en la cisterna. Uf. Qué pedazo. Y esto de madera, eh. Qué guapo. Qué váter más guapo. Me encanta, eh. Estilo cuadrado como los antiguos. Y mirad aquí el ventanuco. Este pequeñito que va hacia afuera. Con una especie de respiradero, me imagino. Y mirad... Oh, la puerta esta. Qué pomo tan bonito, eh. Qué guapo. Vamos a ver... La parte superior de donde estamos. Observad esto. Bula. Por favor. Qué lindo todo esto, eh. Qué guapada. ¿Veis? Esto ya es un poco más rústico. Estilo más rústico. Abajo era más estilo señorial. Y aquí un poquito más rústico. Qué... Qué bonita. Qué guapa esta... Esta lámpara, eh. Creo que está hecho manualmente. Guay. Mirad esto. Guay. Menuda fogatas tan guapas. Se tendrían que montar aquí. Sí. Mirad el mueble este. Qué absoluta maravilla. Y esto... Hola, mirad. Uh, mirad todas las pinturas antiguas. Estas pinturas tenían base de plomo. Cadmio. Hostia. Pues esto es venenoso, ¿no? El cadmio está considerado como... No lo sé. Es como un metal pesado de estos peligrosos. No lo sé. Bueno, estas pinturas tenían todas bases de plomo. O sea, son súper, súper, súper antiguísimas, eh. Mirad el maniquí. Aquí hay una foto familiar. ¿De qué año será esto? No lo pone, pero esto es la... La virgen lo antiguo que es, eh. Ah, el cuadro este. Este yo creo que es la guerra del francés. Cuando España expulsó a los franceses. Después de haberla medio conquistado. Francia aquí, bueno, para hacer un resumen. Francia, bueno, los franceses entraron en España con la excusa de invadir a Portugal. Pero al final, pues acabaron también invadiendo a España. Y al final, pues bueno. Fue una guerra que duró unos cuantos años. Y al final se logró expulsarles. Bueno. ¡Vualá! Observad esto. ¡Qué auténtica maravilla! Mirad, es que son todo representaciones religiosas, eh. Mirad, uuuh. Esto no sé qué simboliza. ¿Es algún evento histórico? Mirad, las moquetas, qué sé. Y mirad que ya estamos en el tejado de arriba. Se han aprovechado todo muy bien. No es la típica guardilla. No, no. Esto es un... Un palacio aquí que hacen las cosas. Bien, pero bien. Mirad. Fijaros las cortinas. Absoluta pasada. ¡Uuuh! Observad esta sala. ¡Qué impresionante! Y mirad este billar. ¡Buah! Y aquí hay un olor como súper antiguo, acerrado. Pero huele bien. Huele a madera. ¡Buah! Mirad la parte de fuera. ¡Qué hermosura todo, eh! Fijaros estos cuadros. O sea, esta familia se remonta a... Mirad las vestimentas que tienen, eh. Esto se remonta, incluso diría que a siglos y todo. Muchos siglos atrás. Los muebles aquí súper macizos. Los muebles aquí súper macizos. ¡Uf! Hermosísimo todo Absolutamente hermoso todo Wow Y esto es una Un cuarto infantil Con su cunita Antigua y todo de esta de hierro Los peluches por aquí Uy mirad Aquí los somieres Antiguísimos De estos así De malla metálica Antigua Y mirad esto Un pedazo de armario Uff Con su llavecita y todo Wow Y vamos Hacia la sala esta Uy esto es Esto es como otra cocina Que es como del servicio También Bueno todas las cocinas Serán del servicio Pero observad Que belleza Todo Mirad que alacena Mirad que pedazo de alacena Wow Menudo alacenaco Vaya aquí tan impresionante Uff Y mirad Que licor Este es antiguo Apetitivo Palo Fábrica De licores Uff Que botella Fabricación especial A base de Kina Kalisaya No sé No sé qué quiere decir Ya es muy antiguo O sea No sé Si es esta Fijad la jarra esta Mirad Madera toda Y esto es La cocina Bien Antiguísima Con las Carboneras Y todo Wala Y esto Esto era un mecanismo Creo que para subir Y bajar Pues no lo sé La verdad que no lo sé Era para bajar Y subir algo Esto es el contrapuloso Esto es de Esto es de plomo puro Pesa un montón Pues no lo sé No sé para qué serviría esto Es como un montacargas Pero no sé a dónde va Porque arriba en teoría Está cerrado No sé si es que antes Habría un hueco Aquí abajo Para Para bajarse las cosas No lo sé Y bueno Fijaros en las ollas Estas de hierro Qué cocina tan hermosa Aquí está la marca Fijaros qué sartén De 30 Las picas aquí se conservan Estupendamente Las carboneras estas Y eso Qué maravilla Y esto Es una pequeña Alacenita Pero bueno Para guardar cosillas Eso os parece Vamos a subir A la guardilla De arriba del todo A ver Hasta dónde lo lleva No sé si sale Para el exterior No tengo ni idea Pero aquí vamos Fijaros que hay un cerrojo aquí Está lleno de tela araña Esto Esto es para subir arriba Hace un frío Y yo aquí Mirad A ver Esto es la terraza A ver si no Que nadie nos vea Mirad Qué maravilla La cúpula Esa con el pararrayos Y sí Sí Esto es una terracita Absolutamente Increíble Bueno Bajamos para abajo Y vamos a ver El resto Bueno Aquí tenemos Otra habitación Bastante señorial Mirad Qué bonito Y mirad Qué cuna Tan guapísima Qué bonita Guay Aquí estaba Ah vale Esto es una habitación Matrimonial Que claro Que tienen aquí La cunita Y Mirad Qué detallado Tan precioso Tiene Con sus lacitos Con sus florituras Con su carmelabra Aquí bien bonito Y aquí estoy yo Vamos Qué precioso Y este Es uno de los Lavabitos Bueno Lavabazo Que hay aquí Mirad Qué increíble Uy Y esto Qué absoluta locura Esto tiene que costar Un dineral Mirad Mirad Qué mecanismo Esto a lo mejor Es de cobre O De qué metal Es esto O de bronce Bueno Sí pero Increíble Qué precioso El lavabo Y es que No paran De haber estancias No paran De haber estancias En este palacio Mirad Mirad Este Qué pedazo De camastro Tan hermosísimo Mirad Mirad Como el abandono Ya está haciendo Sus mellas Ya las raíces Están creciendo Por las paredes Y todo Y mirad Qué cama Tan guapa Con su propia Bañerita Incluida Mirad Hay Bueno Hay cosas aquí Que han muerto ¿Ves? Y otro Lavabito De estos Súper simpático Vale Mirad Qué bonito El Enchufe De porcelana También Y le han hecho Unas florituras Guapo Y vamos a escaleras Arriba A ver Qué nos encontramos Fijaros Todo aprovechadísimo El espacio No se ha quedado Nada Sin desaprovechar Y esto Era otra habitación Un poquito Más aislada Hostia Pero tendría Que siga Todavía sigue Esto aquí Guau Muy 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 Estarán Bueno Y esto aquí Con una especie De palomar Que tenía O de intento De habitación Pues que Que era algo Bueno Eso De intento De esto Que se me había Pasado por alto Es un baúl Es un pedazo De baúl Fijaros No sé si es Madera de roble Esto Pero mirad Qué pasada Menudo Por un laco Y aquí hay una bandeja Para Tener alguna vela Buah Mirad Es que están Los pasamanos De aquí Y todo Y vamos Por la parte Esta Que creo Que es donde Está la torre La más alta Torre Dios Mirad Mirad Qué habitación Tan preciosa Mirad Qué bonito La última cena Los recuerditos Son súper antiguos Mirad Mirad Qué cunita Toda de madera Con también Un montón De años Su camita Aquí Uh Y esto Guau Qué bonito Y observad Esta palangana Uy Este creo que era Para agua caliente Que lo Creo que los sirvientes Venían Y lo vertían aquí Y bueno No sé Que era para eso Que aquí La servidum Venía Y servía El agua caliente La ponía En la En la tina Esta Para que los señores Pues bueno Cuando se levantasen Pues Se aseasen Y todo Seguimos Mira Hasta la instalación Es antigua Y mirad Los cables Estos trenzados Maravilloso Me encantan Estos interruptores Uy Mira Mirad Qué cuñita Hola Mira Qué cuñita Tan Tan Pequeña Y es bien Maciza Vaya Mira Esto es un Un urinal De estos Para hacer Las necesidades De la gente Rica Mirad Las sillas Eh Allí Como Están Como serografiadas Todas Remachadas Todas Súper Bien Hechas Mirad Aquí La cortinita Esta Guau Y vamos A ver Cómo Está Esto Si Parece Bastante Estable Mira Qué guapa Esta cama Mirad Qué cabezal De la cama Tan guapo Y aquí El techo Es de forma De bóveda Todo Esto es una representación También Algún evento Histórico No sé De cuándo Esos Los reyes Católicos O no lo sé Y esto es Una cama antigua Desmontada Y mirad Este niño De comunión El pobre El pobre no tiene Ni que existir Ya De tantos años Que han pasado Aquí O hasta mirar El espejo Este se ha corroído Y todo Aquí Del paso De los años Las sillitas Muy guapas Y bueno Ahora vamos a subir Arriba A lo alto De la torre Bueno Vamos para allá Las escaleras Están bastante Hechas polvo Y vaya Que están hechas polvo Con cautela Y Como que lujen Venga Venga Ya estamos Ya veis Pero bueno No queda nada Para subir la torre Y ya estamos Mirad 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 Estamos aquí En la cúspide Mirad 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 Bueno Pues vamos Para abajo Y cerramos la puerta La sala De la biblioteca De nuevo Vamos a acceder Al exterior Por la parte de aquí Mirad Mirad Que pedazo De portón Para entrar Aquí Aquí no entra Ni el viento De lo bien Cerrado Que está todo Guau Se quita La arañas Guau Mirad 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 Lo que es La parte exterior Que bonito Que bonito Esta es Salón principal Que estábamos ahí Y esto es el patio Que hay por abajo Fijaros que hermosura Fijaros que hermosura Todo Ya seguimos Es maravilloso Procedemos por aquí abajo Buah Mirad Mirad Que patio Tan guapísimo Mirad Mirad Que fuentecita Tan Maravillosa Uff Aquí vi un caño En el que brotaba agua Mirad Mirad Que candelabro Y esta es la puerta Para Y mirad Esta inscripción En catalán Quiere decir Siempre adelante Hola La puerta Esa principal Que he estado intentando Abrirla antes Que tenía el pomo Tan chulo Y que no se podía abrir Es esta por otra cara Fijaros el pomo Aquí Que guapo Como de estrellitas Es como una fortaleza Bueno Fijaros Que maravilla De iglesia Dios Bueno O de capilla Esto parece más bien Una capilla Que tenían aquí Mirad Que pasadas Las imágenes Que tienen aquí Increíbles Esto es como una representación No sé si del paraíso O algo así Y fijaros Esto era la zona del altar Y estas sillas Creo que es donde uno se ponía A rezar O hacer las horas Creo que se ponía En plan Tal que así ¿No? Y uno se ponía así A hacer las plegarias Y todo Esto es todo Alucinante Fijaros Los detallados Las velas estas Buah Que auténtica Pasada El altar este Es que es todo divino Mirad los candelabros Antiguos Esto Dios Esto tiene que tener Un montonazo Pero un montonazo De años Mirad aquí El El altar este Buah Mirad las imágenes Que tiene aquí Son como representaciones De santos Creo Hay aquí Jesucristo Unas cuantas Y mirad esto Es que sin palabras Todo lo que hay aquí Este hueco No sé Para Para qué servir Para poner Alguna estatua Y fijaros En esto Va como Con una llave Creo Y ahí Es como un cordero O algo Esto Con una bandera De Suiza No lo sé Qué bonito Y mirad El pedazo De emblema Este Impresionante No sé si es San Pedro O alguien así Del estilo Y fijaros Qué detalle Tan curioso Que además La propia Ventana Esta De aquí Refleja luz Como de colores Colores así Angelicales Como azul Rojo Y según que Donde esté puesto El sol Incide más Sobre una luz U otra Y mirad La zona VIP Esta de aquí arriba Qué impresionante Este se ve que era Para gente De pasta Tenían aquí Su propia Capilla particular Y aquí tenían Las Pues bueno Las butacas Estas para Para asistir A la misa Y todo Impresionante Y además Está todo Súper bien Conservado Es lo que me Es lo que más Me extraña Fijaros Los portones Qué chulado Y mirad esto Los interruptores Antiguos Estos Esto tiene que ser Por lo menos De los años Veinte O treinta O por ahí Alucinante Es todo Cómodo Como de porcelana Todo Qué pasada Realmente Esta es una De las capillas Más bonitas E impresionantes Que he visto Aunque no sea Muy grande Tiene una de detalles Que son Simplemente Increíbles Y vamos Para la zona Esta Porque esto Creo que era Donde guardaban Aquí todo No sé si se llamase A Cristi A esto O algo O a fijaros El detalle De la puerta Aquí está Jesucristo Enchapado En la puerta Qué bonito Qué bonito Y mirad Esta sala Esto me imagino Que era para guardar Cosas Las cosas Para misa Para oficiar La misa Mirad Qué guapo Qué pasada Qué bonito Como con ángeles Aquí Mirad la imagen Esta de Jesucristo Qué auténtica Maravilla Estos cuadros Son súper Súper Antiguos Esto tiene que tener Una de años No pone el año En ninguna parte Por eso Pero fijaros Es que es Maravilloso Es divino Y lo que me Lo que me extraña Es que Los techos Como digo Están bastante Íntegros Sabéis Mirad también Los muebles Estos Esto qué es Y van con su Respectiva llave Y todo Esta no se puede abrir Pero bueno Tampoco hay nada En ellos Qué antiguos Por Dios Guay Mirad esto Es como una chapa De la virgen Ah no no A ver qué pone Patrona Patrona De las Mis No lo entiendo Misericordias No lo sé Y esto Ah esto es para llevar A una virgen Me parece Que aquí había Dos personas Uno agarrando las asas Y otro otras Y mirad El túnel este A donde nos lleva Ninguna parte Como detalle El suelo también Está bastante Está bastante guapo Está hueco No sé si Por debajo Habrá alguna cámara O algo Porque suena Como si tuviese De hueco Guay Mirad el El butacón este Qué chum Bonito Este sí que está Algo picaete Por la carcoma Pero súper bonito Tú Bueno Pues es hora De movernos A la siguiente estancia Y vamos a ver Uuuuh ¿Y esto? Esto es Esto es un almacén Es un almacén Madre mía Fijaros el cuadro este Qué pedazo De cuadro Tan gigantesco Esto sí que tiene Una antigüedad Increíble Mirad Aquí la inscripción La verdad es que No lo entiendo Es letra tan bien elaborada Auténtica reproducción De la sagrada Imagen Ah sí De Nuestra Señora La Santísima Virgen Del Pilar Zaragoza Zaragoza 2 de Enero Del 1940 Del 1940 Qué auténtica barbaridad Vamos a ir viendo Qué más vemos Por aquí Esto me imagino Que era como un almacén Y fijaros La aparcación De los muebles Que hay O de los cuadros Que hay Qué bonito Esto es como una especie De hule Un muelecito Qué guapo Bueno Esto está vacío Los muebles Los cajones estos Y esta silla Qué antigua que es Qué antigua que es Fijaros que tiene aquí Es de cuero Es de cuero Pero esto tiene una de años Y está remachada Por aquí Por los lados El cuero se ha secado ya Un montón De todos los años Han pasado Y bueno Vamos a ir viendo Esto es Era parte del altar Parece o algo Así que está picado Por la carcoma ¿Veis? Que han hecho aquí Estragos Jarra de unita Esto es una jarra De leche Creo Le falta el mango Pero era para la leche Creo Qué bonito A ver qué cañas de pescada Hay aquí Un par de cañas de pescada Ahí bien guapas Igual La cesta Esto creo que es para ir A recoger Setas Y tal Y ya os digo Esto lo han dejado aquí A modo de almacén Uh Que antiguo Las 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 Estas Los portalámparas Estos Antiguísimo Que es Estos Portalámparas Estos tienen que ser Bueno Tienen que ser Centenarios Segurísimo Segurísimo Aquí hay unos cuantos Bueno Elementos para reparar El jardín Y todo Y esto Qué bueno que sea de jugueta Si no Y bueno Esto se ve que era el área De mantenimiento Para reparar las cosas Y todo ¿Veis? Aquí están las pinturas Disolventes Bueno Para el cuidado De todo el palacio Va bien Un abogado aquí Título Y estos son depósitos De agua Vale Y esto es Esto no sé si es para un cuchillo O para un arma No Yo creo que es para un cuchillo esto Varios candados Uff Qué guapo Y mirad Qué antiguo Esta La escurritera Esta Y vamos a ver En esta sala Uff Esto era Una de las entradas Traseras Imagino que era Como una especie De taller Improvisado También Mirad Que la La mesa Esta De ping-pong Antigua Le falta la red Por eso Que hay un pedazo De motosierra Y daros cuenta De qué bonito Y estos son Hornos industriales Creo Sí, sí Son hornos industriales Esto Mirad Esto también O sea que aquí Le daban caña Para cocinar aquí Para todo el mundo Y observad aquí las Las butacas estas También súper Antiguísimas Qué maravilla Uff Hay unos pedazos De arañas allí Y os hay Unas telarañas Que es brutal esto Mirad 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 Sin ir más lejos Qué pedazo De tera arañas Que hay Aquí tiene que vivir Un pedazo de araña Mirad Creo que son arañas De estas de tubo Estas son Mirenosas Tiene Ojo Y lo que os decía La motosierra Esta Esto es del parking Me imagino Unas cuantas antorchitas Por aquí Y bueno Continuamos Esto es un pequeño Almazencito Unos cuantos mueblecitos Por aquí Por allá Y mirad la puerta Qué curiosa Con estas tres aperturas Aquí Imagino que es para Que no hubiese humedad Para entabar dentro O algo Y mirad la hoz Esta aquí Qué pasada Hay herramientas antiguas Mirad esta hoz Uuuh Para hacer que me dé la muerte Eso Y esto Era La lavandería Mirad Aquí La cena Antigua Esta Con su mosquitera Qué preciosidad Ay mirad Qué bonito Esto Esta es una Caja clásica De bombones Edición súper antigua Esto es súper antiguo Esto es súper antiguo Son como costura O algo así Guau Pero esta caja De bombones Esto es súper vintage ¿Eh? El resto Está aquí Sí Y bueno Mujeradores Películas de estas De VHS Y un montón de trastul Fijaros Los lamparotes Que tiene esto Madre del amor Hermoso Qué pedazo De lámpara Bueno Cubre lámparas Aquí un montón De revistas De cómics Antiguos Observar esto Esto creo que es uno De los Es un teléfono Antiguo O algo No tengo Ni la meas Remota idea Es para llamar O puede que fuese Un interfono De los viejos Y mirad Las Las cajitas Antiguas De latas Estas Esto tiene ya Sus buenos Sus buenos Años Y esto Para pinchar Las agujas Tiene un nombre Pero no sé Cuál es Ahora estamos viendo Lo que es La cara lateral Una de las caras Laterales De todo El palacio Y de toda la finca Que lo compone No sé cuántas hectáreas De terreno tienen Pero ya os digo Que es súper Súper extenso Que esto en su día Pues además De todas las plantas De árboles Ornamentales Y todo Contaban con todo esto Súper bien cuidado Súper bonito Súper bonito No las Hagáis una idea De los jardines Que tienen Es que mirad Y esto es de metal Esto es metal puro Y mirad Mirad las estatuas Qué pasada Mirad qué estatua Esto tiene que pesar Quintal Todas son de hierro Iban a anclarse ahí Pero no sé qué ha pasado No sé por qué Por qué se han caído De esta manera ¿Veis? Están aquí volcadas Cosa que no entiendo Porque para tirar Esotera Y observad Fijaros Fijaros La de árboles Que han crecido Desde entonces Porque todo esto Estaba Bueno Estaba sin un solo Arbol antes Observad Guau Mirad las columnas Estas Griegas Mirad Todo el jardín Se ha transformado En un bosque Observad El puente Este Guau Parece de película Como si aquí Realizas en algún tipo De De ritual Mágico Y mirad Mirad Qué bonito Ah Ya sé qué ha pasado Esto de los árboles De que se han ido cayendo Del viento Y del abandono Y todo Pues Han ido echando La estructura abajo ¿Veis? Que hay una estructura aquí Metálica Que es la Bueno Bueno Esto hacía como una gran cúpula Para dejar todo esto florecido Con hiedra y todo Y bueno Con el desplome De los árboles De las raíces Y todo Pues Han caído aplastando Toda la estructura Totalmente Maravilloso Esto de aquí Esto de aquí Es la cara Trasera Mirad Qué guapo Las cúpulas Estas Estilo Castillo medieval Guapísimo Además Fijaros Como gran detalle Esto Guala Mirad Qué maravilla Mirad Mirad Qué farola Tan espléndida Pero es que Observad Mirad El año En el que se hizo Toma ya 1832 Si esto no es antiguo Y observad La piscina Esta Dios Cómo está Está Esto Está como un pantano Esto Perdón Señora La piscina Esto Aquí tiene que haber Un ecosistema Mirad Aquí tenían Hasta el trampolín Y todo Para pegar Sus saltos guapos Lo tenían Maravillosamente Montado Vamos a ver Aquí Todo lo que es La cara de atrás Del palacio Y estos jardines Pues en su día Pues tendrían que ser Vamos Brutalmente hermosos Y mirad Esto es un pequeño Un pequeño trastero Que tienen Fijaros Con raquetas Porque aquí atrás Tienen unas pistas De panel Guau Fijaros Todo esto Aquí Es una pista No sé si es de frontón O de pádel Pero mirad Qué enorme Y es tan antiguo Pero tan sumamente antiguo Que está el color verde Que es el que lo llevan todas Se ha quedado así Como grisáceo Mirad las antorchas Aquí Estilo medieval Que antiguamente Tenía que tener Su buen fuego Ahí Y este Es el escudo Heráltico Fijaros Qué maravilla La fuente Que tenían aquí Coronando todo el jardín Aquí tendría que brotar agua Antiguamente Pero fijaros Qué espléndido Y además Un detalle Muy curioso Esto de aquí Esto es bambú Esto es bambú Que ellos Habían importado Desde Asia Porque esto no es nativo De aquí De España Esto Pues bueno Lo mandaron Lo mandaron importar Desde Asia Pero mirad Bambú auténtico Y claro Esto con los años Como crece de manera salvaje Pues bueno Se ha extendido Por toda la finca Y ahí está Y fijaros Las esculturas ahí tiradas Qué increíble Y además Mirad lo que tenían aquí La cúpula esta Qué auténtica maravilla Esto lo tenían aquí Bueno pues me imagino Que en su día Sí tiene como rastros De haber Como hiedra Que me imagino Que esto pues Recubriría toda la estructura Y esto sería precioso De ver Esto con su luz Aquí y todo Os lo habíamos dicho O no Qué os ha parecido Esta maravilla Una maravilla Esto ha sido increíble Es que de verdad Sin palabras Pocos abandonos Hemos visto así De esta categoría Es que no hay No hay como describirlo Espectacular Sin palabras La verdad Bueno Espero que os haya gustado Si es así Por favor Dadle un buen like Y suscribiros aquí Al canal De mi colega David Pepín En territorio abandonado Eso es Vamos camino De los 500 suscriptores Vamos para allá Seguro que muchos más Y muchísimas gracias Por llegar A los 10000 suscriptores Somos una pedazo De familia Te lo mereces Chao Hasta la próxima aventura Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!